Música Sueño del triste, tibio pañuelo, blanco de luna a luna Y tu corazón, corazón como una moneda de sol para iluminar mi canción Y tu corazón, corazón como una moneda de sol para iluminar mi canción Largo sendero, rostro del triste, lágrima que hace daño Y tu corazón, corazón como si llorar fuera que como si importara el adiós Y tu corazón, corazón como si llorar fuera que como si importara el adiós Tristeando por esos valles para tu ausencia canta estos versos Y tu corazón, corazón que una vez me amó sin querer Hoy es la penita de ayer Y tu corazón, corazón que una vez me amó sin querer Hoy es la penita de ayer Sal de la tierra, llanto del hombre Lluvia sobre la lluvia Y tu corazón, corazón que en cada latido murió y hoy con recuerdo es amor Y tu corazón, corazón que en cada latido murió y hoy con recuerdo es amor Canto y estrella, noche y guitarra Pena que dio esta pena Y tu corazón, corazón como un verso triste entre dos Como una maloma y adiós Y tu corazón, corazón como un verso triste entre dos